Estamos, estamos, estamos. Bueno, señor Anel Balletero, ese es el tema con César Yanis. Ahora, vamos en positivo, señor Anel Balletero, con ese. Porque otro panameño que sí hubo Copa del Rey. Claro. Sí la tenía difícil. Complicadísimo. Complicadísima. O sea, el Villarreal jugaba y recibía, visitaba al equipo, el Sporting Gijón. El equipo de Tomasín Cristianza. Pero ahí está, ustedes lo pueden ver. Esa foto no me gusta, ¿eh? Del 18, porque mirando para arriba, mirando al techo. Mirando para arriba, ¿qué es esa vaina? Mirando para la luz. Un ángulo como extraño. Acuérdate que yo tengo en segunda edición y dicen, vamos para allá, para primera. Eso es lo que están mirando. Pero ese es un ángulo que a los negros no les favorece, hermano. Y ahí está. Pero mira, Babin. Por eso mismo. Ahí está Babin. Son los únicos dos que no se ven bien, hermano. Ni Babin, ni Ocelerui Rodríguez. Ni Babán, ni nadie. Bueno, Ocelerui Rodríguez sigue titular con el Real Zaragoza. Perdón, contra... El Sporting Gijón, hermano. Contra el Sporting. Con el Sporting Gijón contra el Villarreal. Villarreal vino de meterle un saco en la liga el fin de semana a uno y a Eno. Y aquí sí dieron la sorpresa. Ganó un equipo de segunda. Campanazo, Copa. Campanazo. José Luis Rodríguez. Ajá. Vence el 2 a 1 al Villarreal y logra clasificarse a octavo en el final de la Copa del Rey. Pumita tuvo una gran actuación jugando 79 minutos y fue el segundo hombre más mejor calificado según la app Softcore app. Esa app que te dicen, ¿no? Y obviamente ahí lo... Miami lo comprobó, ¿no? Sofastcore. Ahí está. 7.2 le dio. Y ahí está Bodán. Está hablándome Bogán. 7.5. Bogán. ¿Quién te habló Bogán? Ahí está el central negrito. No, Babín, papi. Ah, Babín. Ah, Babín. Oye, Babín le fue mal, ¿eh? Le dieron vuelta. Ah, Babín le fue mal. Bueno, es que ahí si te pone a ver, nada más hay 3 arriba de 7. Bueno. Todo lo demás le fue regular Pana con 6 puntos y puntos. A defender. Así que bueno. Aquí si hay una positiva, avanza el equipo del Puma y eso a nosotros nos encanta porque... Puma Rodríguez que viene saliendo del tema del COVID positivo. Sí. Recuerda que antes de su prueba positiva venía con una regularidad importante en el Sporting Guijón, jugando más de 6-7 de partidos de manera consecutiva de titular y casi todos esos partidos terminando los 90 minutos. Sí. Él tuvo que detener sus funciones futbolísticas por el tema que ya todos conocemos de la pandemia, que dio positivo y demás. Por suerte en este tema hay una recuperación mucho más rápida que antes, hay una cuarentena mucho más corta que antes y pues pudo regresar a tiempo para este partido de Copa del Rey donde jugó titular y jugó 79 minutos y fue el segundo mejor calificado del equipo. Según Sofa Escort. Así que importante, ¿no? Importante la noticia y muy contento por José Luis Rodríguez. Gran partido que se tiró hoy contra el Villarreal y avanzan a los octavos de final ahora. Haciendo historia. Los mejores 16 de la Copa del Rey en España. Haciendo historia. Gracias por suscribirte. Albert. Albert. Haciendo historia y eso es fundamental para estos muchachones, ¿no? Claro, claro. Muy bien por José Luis Rodríguez. Viene en ritmo. Ahora que ese mismo ritmo lo tenga en la selección y logre recomponer porque está deudor. Para mí José Luis Rodríguez está deudor. Debe, debe. Él debe. Debe y pagar. Tiene que ponerse al día con la selección. Tiene que ponerse al día. Así que es una buena noticia. Y obviamente también como él tiene el contrato vigente. Claro. Con él a la vez. Y obviamente él tiene que jugar los minutos sí o sí porque es parte del proyecto. Pero ahí está el hombre que también está demostrando que tiene la calidad. Y sobre todo contra un equipo de primera división. Que allá en Villarreal no están felices. Claro, hermano. Porque de verdad lo mandaron para su casa. Lo mandaron para su casa. Sí, porque recuerden que como lo dijimos hace un rato, estos partidos de Copa del Rey solamente es... En esta instancia es un solo partido. A este le ganaron, a este. Este es Emery. Emery, Emery. El técnico de Villarreal. Unai Emery. Este es Villarreal que juega el champion. Sí, sí, claro. Así que... O jugó el champion. Así que... Ahí está. ¿Por qué quita la bandera de Panamá? Ah, mira, ve, para que estén pendientes, ¿no? Qué bonito, ¿no? Está al horario de Panamá. Muy bien, así me gusta. Así que muy bien, muy bien. Muy pertinente que lo incluyan, ¿no? Entre los horarios. Así que esa es la buena noticia. Fuerte el aplauso, Chauve, Cristina. Vamos a terminar positivo. Terminando positivo, papá. Muy bien. Muy bien por José Luis El Puma Rodríguez. Ok, dice. Estrella Fugas, felicidades por los nuevos miembros de ayer. Mi Life, Forza y Anel. Prefiero la humedad de Panamá que la de USA. Tremenda humedad ya. Bueno, gracias. Violento, violenta. Dice Mark Charlie. Ojalá le toque el Barça en octavo para que pasen a cuarto. Ojo. Sí, está muy regalón el Barcelona. Ellos ganaron esta ronda 2 a 1, ¿eh? Sí, dice. Veía en DirecTV, lo comentaba. Hablaban bien de él. Hasta decían que se estaba luciendo. ¿Qué equipo lo estaban viendo? Al Puma. A ver. ¿Cuál será el rival del Gijón en octavo? Hay que esperar sorteo, claro. Hay que esperar sorteo. Hay que esperar sorteo. Mañana el sorteo. Así que bueno. Que nos toque el Barcelona. O Real Madrid. Sería bueno, loco. Sí, ya. Porque ya él se enfrentó al Real Madrid. Sí, sí. Ya él tuvo la oportunidad de jugar. Se va a poner al día y retribuir con crece esa deuda. ¿Y dónde más? ¡En el entierro, Tico! Dígalo, vayito, que está lleno en el área. Está lleno en el área. Está lleno en el área. Anel. Vamos y venimos, señor Anel. Claro. Ya saben. Ahí está la otra miniatura lista. El recordatorio 10 y media. En 20 minutos estamos de vuelta. Y el otro link. Vamos a tomar agua, cafetito. Sí. Y estamos de vuelta. 9 de la noche. 9 de la mañana. Mañana el canal de los Mequetrefe va a hacer historia. Estoy pendiente. Respect. 10 y media aquí en 20 minutos en el otro link. Chao. Suscríbanse. Suscríbanse y denle like. Importante para nosotros. Gracias. 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 Gracias.